¿Qué tal? Estamos de nuevo con las noticias para contarles que 17.000 jóvenes serán reclutados este año para que cumplan su servicio militar. El anuncio lo acaba de hacer el nuevo director de reclutamiento del ejército en una rueda de prensa en la cual a esta hora se encuentra Andrés González. Andrés, ¿qué otras informaciones o detalles se han conocido? Así es, Claudia, pues estos 17.200 jóvenes hacen parte del primer contingente de soldados regulares. Sin embargo, hay otro dato para destacar y es que son aproximadamente 750.000 los jóvenes que permanecen remisos. General, Mayor General Marcolino Tamayo, bienvenido al informativo de las mañanas con uno. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes que están remisos? Gracias, buenos días. Estos jóvenes, aproximadamente 750.000 remisos que en este momento tenemos. Primero que todo hacerles una invitación para que se presenten a los distritos, a las zonas. Además, en estos tres días, jueves, viernes y sábado, en que vamos a estar incorporando el primer contingente de soldados regulares y pueda definir su situación militar. Asimismo, estamos tomando contacto con sus familias, con sus acudientes, para que sea a través de ellos también que asuman esa responsabilidad y permitir garantizar la presentación de estos jóvenes y no seguir creciendo estadísticas de personas que estén fuera de la ley. General, otro de los temas que ha tenido mucha polémica en los últimos meses y también denuncias por parte de congresistas, el tema de las batidas. ¿Garantiza usted desde su dirección que no habrán batidas en el país? No hay batidas. Por principio, no hay batidas. Vamos a estar, repito, haciendo un esfuerzo importante en el contacto con la comunidad, suministrando toda la información necesaria, resaltando la labor que cumple el soldado al prestar su servicio militar cuando hace un sacrificio mayor en defensa de los colombianos. Es un orgullo, es un privilegio para los colombianos de bien prestar su servicio militar a través de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. General, muchísimas gracias por atender el informativo de las mañanas con uno. Pues, Claudia, se estima que sean alrededor de 80 mil los jóvenes que se han reclutado en este 2016.